Y aquí estamos, ya compartiendo nuestro cuarto y último blog. Pasó rápido, mucho material teníamos para compartir y por ahí se hace más a menos, indudablemente, y el tiempo pasa rápido. Estuvimos con el secretario general de UTEDIC, el gremio de la Unión de Empleados de Entidades Deportivas y Civiles. Entonces, él nos da a conocer un panorama sobre lo que están realizando y trabajan mucho en capacitación, en lo que tiene que ver con la prevención de la salud, en fin, indudablemente, es mucho lo que trabajan y por eso, este es lo que nos comentan sobre ese trabajo gremial que tiene UTEDIC. ¿Cómo les va? Obviamente, un saludo para todas las compañeras y compañeros de los sindicatos que sábado a sábado nos reunimos a través de Vida Sindical, para comentar todo lo que hacemos a diario en cada uno de nuestros sindicatos. Les comento que para nosotros el mes de octubre fue un mes muy importante en cuanto a las realizaciones de charlas y eventos que hemos tenido en nuestra UTEDIC sesión en el Córdoba Capital, como el que fue, que tuvo gran concurrencia de público aquí en nuestro Zoom, que fue la charla de qué hablamos cuando hablamos de discapacidad, que fue una charla organizada por el Colegio de Abogados de la provincia de Córdoba, junto a ATAC y, obviamente, junto a UTEDIC, en la cual fue un tema muy importante que habló, sobre todo, sobre lo que es la ley y sobre lo que es la posibilidad de que la gente que tiene algún tipo de capacidad pueda ser insertado en el mundo laboral para darles también la posibilidad a ellos de que puedan ser útiles en todo lo que pueden hacer en las distintas entidades. También tuvimos en lo que fue el mes de octubre la fiesta mutual que se realizó en la ciudad de San Francisco con un lleno total donde participaron todas las mutuales de la parte este y de lo que representa la asociación de Córdoba Capital, también con una noche muy especial que hemos vivido allí junto con todos los compañeros y compañeros de las mutuales de toda la región. También lo que nos dejó el mes de octubre, que fue, como todos recuerdan, el mes de la prevención del cáncer de mama, con toda la campaña que se hizo aquí desde la UTEDIC a través de las redes y también con la charla que se llevó a cabo también en nuestra casa aquí en Paraná 135. En el mes de noviembre, que recién lo comenzamos, tenemos para el 25 del 11, lo vamos a seguir recordando, la primer campaña solidaria de donación de sangre. Así que están todos invitados, los que quieran ese lunes participar, se les va a hacer extracción para obviamente cumplir con los bancos de sangre para la gente de los afiliados que necesiten ante una eventualidad y puedan estar provistos del esencial material para una eventualidad. También les quiero recordar, se están preparando las chicas, las mujeres, que van a asistir al segundo encuentro nacional de mujeres que realiza UTEDIC en Buenos Aires y bueno, están trabajando arduamente para poder llegar allí a lo que va a ser una fiesta muy importante donde se van a congregar muchas mujeres allí en Buenos Aires con este importante acto que se va a realizar con todas afiliadas de nuestra querida UTEDIC. Así que bueno, nos queda también recordarles que ya están en todas las oficinas del interior y también aquí en Paraná 135, para que la gente se llegue por el tema de las mochilas. Este año vamos a entregarlas lo más rápido, pronto posible, lo más rápido posible para que puedan tener la mochila de sus niños en edades corales. De jardín hasta el secundario vamos a estar entregando las mochilas en el mes de enero. Así que cuanto antes puedan llegarse a la seccional o a las distintas oficinas en el interior del país para llevar la documentación necesaria para poder cumplimentar con los requisitos, para poder tener la mochila y que el próximo año lectivo ya, como todos los años lo hacemos, tengan su kit escolar y su mochilita a los niños para asistir a la escuela. Así que bueno, un gusto de estar con todos ustedes, agradecidos, y bueno, seguimos siempre en contacto a través de este medio. Un saludo enorme a todos los compañeros, compañeras, en especial a nuestros queridos compañeros de UTEDIC seccional Córdoba Capital. Gracias. El sábado pasado, 2 de noviembre, se realizó en el hermoso predio que posee la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba el primer torneo nacional de fútbol 5 femenino con fraternidad mercantil, con la participación de equipos de 12 filiales de todo el país. El torneo se disputó durante todo el día sábado, pero las delegaciones comenzaron a llegar desde el día viernes, retirándose el domingo, habiéndose hospedado en nuestro predio. Del torneo resultó campeón el combinado de Secla, que le ganó la final a Neuquén por 5 tantos contra 2. El representativo de Córdoba se quedó con el tercer puesto. El cierre se realizó en el Salón Azul del Complejo Polideportivo Ajec, donde luego de cenar un rico asado, se hizo entrega de los premios. Pablo Chacón, Secretario General de los Mercantiles de Córdoba y anfitrión del torneo, agradeció a FAESIS la confianza de haber elegido nuevamente este predio para el importante torneo. Los secretarios presentes, Mario Migliore y Oscar Nievas, también hicieron uso de la palabra. El primer agradecimiento es para este colectivo de mujeres que han hecho posible el mejor torneo que hemos realizado y de que estamos trabajando en la Secretaría de Seguridad y Deportes. Muchas gracias compañeras, a todas, este evento es de ejemplo nacional. Con el compromiso de una nueva edición para 2020 de este torneo femenino, culminó un nuevo campeonato con Fraternidad Mercantil. El toque final lo puso la música y el baile en un marco de hermandad y amistad entre todas las delegaciones. El pasado 30 de octubre, afiliadas al Gremio Trabajadoras de la Actividad, participaron representando al Gremio de Camioneros Córdoba en el evento en Buenos Aires, organizado por la Secretaría de la Mujer de la Federación Nacional de Camioneros. Compañeras de todas las provincias llegaron para participar del Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama. La concientización es necesaria para combatir y prevenir esta enfermedad. Prevenir es vivir fue el eslogan del encuentro que reunió a 300 trabajadoras de distintas provincias de Argentina que participaron de las actividades propuestas. Córdoba presente y trabajando en prevención. Edgar Luján, Secretario General y Comisión Directiva. Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy, compartiendo absolutamente toda la producción que teníamos dispuesta. Nuestras cámaras siguen trabajando porque los gremios no detienen su trabajo y su actividad sindical, tanto social como gremial. Todo eso le mostramos sábado a sábado, pero recuerde, día a día usted está conectado con nosotros a través de las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, de Sindical Oficial, y tiene mucho material en video para que usted conozca de estas actividades que tienen los gremios en lo social, fundamentalmente. Y como ya se acerca la época estival, en nuestro diario online le mostramos absolutamente todo lo que va a pasar en adelante, los lugares de esparcimiento que van a tener, de qué manera puede llegar. Es decir, absolutamente todo eso. Gente que trabaja para que usted conozca la actividad sindical de su rubro, pero también de los otros, para que sepa, de una manera u otra, como los gremios, dejan establecido ese vínculo entre lo que recaudan y lo que usted se beneficia. Hay que participar para que eso suceda siempre. Hasta el sábado que viene. Si Dios así lo quiere.